La actividad concesió en invitar a empresarios del sector TI de la ciudad de Pasto Para que hagan parte del proyecto Pasto Vive Digital 2015 Este es el segundo encuentro, el primero fue en el mes de diciembre Donde se les explicó cuáles son los objetivos del proyecto Cómo podrían vincularse al mismo Y en esta segunda oportunidad ya se estableció una conversación más directa Con las empresas que fueron seleccionadas por el proyecto Y Pasto Vive Digital le apuesta a estas iniciativas Porque sabemos y estamos totalmente seguros del potencial de la región Que pueden ser jalonadores de desarrollo, pueden generar empleo Y eso es lo que busca el proyecto Que sea un proyecto macro que beneficie a muchas personas Y sabemos que a través de esta área lo podemos desarrollar Nosotros en nuestro proceso de emprendimiento hemos identificado algunas debilidades que tenemos Sobre todo en temas como mercadeo digital Y queremos fortalecerlas Esa es nuestra expectativa que tenemos con este proceso Queremos hacer crecer el mercado Y para eso queremos desarrollar las nuevas estrategias de mercadeo digital Ese es nuestro principal interés O sea, abarcar nuevos mercados y crecer más el mercado nacional Mi empresa se dedica al desarrollo de software Y nosotros queremos ayudar a comunidades que se encuentran en lugares lejanos Con nuestra herramienta Con actividades encaminadas a la parte social y a la democracia Tengo grandes expectativas La más importante es poder llevar mi producto a varios países de Latinoamérica Espero tener un crecimiento en abarcar nuevos clientes en la región Y como les decía, en varios países Mi expectativa es muy grande porque el acompañamiento que hace Pasto Vive Digital es muy amplio Con respecto a las capacitaciones, al entorno del empresario en el ambiente dentro de la ciudad Fuera de la ciudad, a nivel internacional Así que me parece súper excelente el acompañamiento que nos hace Tanto en la ciudad como fuera de la ciudad Se puede dar a conocer el beneficio y el servicio que está prestando la empresa Al entorno en el que nos estamos desarrollando en este momento La empresa se da a conocer más Que tenga buenos resultados Que pueda fomentar en la gente de aquí de Pasto Más amplitud en el trabajo Poder ofrecer más trabajo a las personas que estamos dentro de la ciudad Y igualmente nos podemos expandir fuera de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!